Hola, buenas tardes. Les quiero comentar de un caso que tuve hace aproximadamente unos dos años y medio, dos años y medio, tal vez tres. Vino una doctora que trabaja en el seguro social de aquí de Irapuata. Esta doctora traía a su perro cargado, demasiado sobreprotegido, el perro inadaptado, el clásico animal lover que hasta dueño duerme con el perro y duerme junto con él en la cama y el perro vive todo el tiempo adentro. Yo le dije que no era correcto eso, que además que el perro tenía que dejarlo ser perro porque ya sabes que ni siquiera lo ponían en el piso porque lo traía cargado, porque lo tenía sobreprotegido y porque no quería que ni siquiera sus patitas se ensuciaran. Entonces eso es muy malo como ya lo he repetido en otras ocasiones. Despersonaliza al perro y además no solamente eso, sino que había creado ella el vicio de que el perro tenía que dormir adentro en su cama, en su recámara y en su cama de la señora, un chihuahua. Yo le dije que eso no era correcto. Le dije, doctora, usted es doctora, ¿verdad? Sí, sí, soy doctora, trabajo en el seguro social. Bueno, usted sabe perfectamente que no es correcto que un animal y una persona habiten en un espacio. No tengo que explicárselo, usted es médico. Esto puede generar muchos problemas. Independientemente de una pulga, si por ejemplo una garrapata le puede llegar a picar, esto puede ser tremendo, hasta puede dejar de caminar porque el piquete de garrapata es terrible, terrible, hasta casi podríamos decir que es mortal porque también ha habido personas que se pueden morir por un piquete de garrapata, transmite muchas enfermedades. Entonces mi consejo que le voy a dar es primero deje de ser, deje que el perro sea perro y el segundo que le doy es este, no duerma con el perro. ¿Se molestó la señora? Dije, observe bien lo que le dije, puede tenerse un problema muy grave. Lo que pasó fue que, pues la señora, obviamente, la clásica persona que viene con el profesional, el profesional le da un consejo y somos idiotas, solamente los médicos o ingenieros tienen derechos de ser escuchados, no sé qué pasa con la gente. Él sufrido un piquete de una garrapata porque el perro traía una garrapatita, le picó a la señora y una mañana ella no sintió fuerzas para levantarse y no pudo irse a trabajar, tuvo que hablar por teléfono, afortunadamente ella trabajaba en el seguro social y esto pues le trajo a ella el beneficio de que sus compañeros inmediatamente mandaron la ambulancia, porque pues era la doctora, era la influyente, le mandaron la ambulancia, se la llevaron y tardaron dos semanas para determinar el por qué ya no podía caminar y se estaba empezando a ayudar con una andadera, la señora la señora tenía aproximadamente, tiene aproximadamente unos 48, 52 años máximo. Pues qué crees que pasa? Pues que a los dos o tres días de que ya por fin le, ah porque a ella le terminaron el problema de piquete de garrapata dos semanas después porque no fue tan sencillo. Me habla la señora indignada, señor Salazar, usted me echó la sal, usted me dijo que del piquete y justamente eso me pasó, usted me echó la sal. Le digo doctora, usted es doctora, es científico, usted sabe perfectamente que lo que usted insistió haciendo que estaba mal, este, pues tiene consecuencias y yo le dije cuáles podrían ser las consecuencias, pues la señora estaba indignada. Entonces el video que puse anterior a este video es precisamente para que vean que es verdad, un piquete de garrapata, no dejen que sus niños, la familia duerma junto con los perros o los perros con la familia, no debe ser así. Esta niña que se ve en el video fue picada por una garrapata y vean como no tiene fuerza en las piernas. No es una cosa pequeña el problema, aunque después fue dictaminada la enfermedad y todo el problema fue solucionado, no es justo para ninguna persona que por un vez, dos veces, tres veces no puedas poderte caminar porque pareciera que no tuvieras control de tu cuerpo. Entonces, por favor, cuando quieran ustedes algo bueno y quieran buenos resultados, vayan con los mejores y además hagan caso de las recomendaciones que los profesionales damos. Entonces, a mí me encantan los animales, pero no vivo en el mismo lugar que viven ellos. O sea, ellos no duermen ni de cámara. Así de simple. Perro es perro y se acabó. Bueno, pues vean el video, pónganle mucha atención, es el video que está antes que este. Y les mando un saludo a todos sus amigos. Muchas gracias. Hasta luego.